Pero también hablamos con Fernando Corce, concejal del municipio de Arauca y quien se encontraba un poco molesto debido a que le habían coactado prácticamente la palabra allí en el consejo municipal debido a que solicitó la palabra y también quedó una réplica y fue negada. Lo que dice el concejal es que se tenía que debatir más este importante proyecto y que también quedó sorprendido de algunos concejales que luego de haber sido criticado este proyecto tanto en las sesiones anteriores, pues en estas sesiones se aprobó. Pero bueno, que sea el mismo Fernando Corce, concejal del municipio de Arauca, que nos entrega a esta hora de la mañana el agente informativo a detalles sobre este importante proyecto. Bueno, hoy pues lamentablemente muy triste con las actuaciones de los corporados. Primero que todo someten a suficiente ilustración a un proyecto de acuerdo tan polémico a nivel departamental y nacional, no se diga municipal, sobre la compra de unos instrumentos y unos dineros para divulgar lo de la cultura llanera en nuestro municipio. Esto es de ponernos a pensar de por qué los concejales están actuando así. Y ellos mismos la vez pasada sacaron ese proyecto de acuerdo, ese proyecto, esa inversión del anterior proyecto de acuerdo que se presentó aquí. Y hoy llega tal cual como lo presentaron la vez pasada, defendiéndolo y coactándome el derecho de hacer preguntas en plenaria, que es donde me compete a mí y donde tenía el derecho a la votación. La vez pasada yo no apoyé que sacaran el proyecto, porque pensaba que se podía hacer con una vigilancia y una supervisión de la Contraloría y los entes de control que son los necesarios. Hoy le voté negativo, porque no es posible que yo pregunto y dejan una duda que es solo un proyecto de acuerdo que trae los anexos de la compra de los instrumentos y el resto de componentes del proyecto, que es inversión a pedagogía, a divulgación. Esto solo vale 170 millones de pesos. El resto se quedó, el resto del proyecto es un 499 millones de pesos. No tuvo explicación en la parte del emprendimiento a los cultores y fortalecimiento. No se sabe cómo se va a invertir la plata hoy por parte del Consejo. Yo soy presidente del Consejo en dos ocasiones. En los dos periodos tuve la oportunidad. Y eso no se hace. Que le coacten el derecho a los concejales del uso de la palabra que lo tenía, porque estaba más gratis en un proyecto. ¿Por qué? Por ocultar. Y también les manifiesto. Hoy el Consejo cuenta con una persona de prensa. Y también creo, no creo que involuntariamente lo estén transmitiendo. Para mí la mesa directiva les manifestó que no transmitieran hoy las sesiones donde se va a aprobar un superávit y se aprobó el proyecto de los cultores. Entonces creo que esto no puede seguir así, Carlos. ¿Pudo haber mermelada para que cambiaran de opinión los concejales de un momento? Si es el mismo proyecto que ellos volvieron a la de Panamá. Bueno, yo hasta ya no puedo decir, pero lo único sí es que están muy contentos con eso. Hasta plata para un taxi me estaban dando para que me fuese de las sesiones. Hoy el presidente me ofreció. Yo tengo pues en qué transportarme, gracias a Dios. Pero de esa forma me atacaron. De esa forma me coactaron el derecho. Soy concejal del municipio de Arauca y pues puedo expresar las veces que me considera el reglamento interno. Tengo derecho a una réplica y no me la quisieron convalidar. Tres concejales, el concejal Manuel Hurtado, José Llebrey Jara y el concejal, se me escapa el otro, dijeron que había suficiente ilustración. No, ya recuerdo, Felipe Palencia. También suficiente ilustración, por cierto, que quedó a medias. Se aprobó dejando sin sabores en el consejo. No estoy en contra de los cultores, no estoy en contra, nunca he estado en contra de la cultura. Pero lo que sí estoy en contra es que se agarren y dispoferren la plata de la cultura, igual que la de la agricultura, igual que la de las partes productivas. Y ustedes saben que es así. O sea, le faltaba el respeto a su credencial y a las personas que votaron por usted. Hoy me vulneraron el derecho. Me faltaron el respeto a las personas que uno defiende acá y a los recursos que uno defiende del municipio de Arauca. Fernando Corce, concejal del municipio de Arauca, hablando sobre este tema. Un poco, como se dice, indignado por lo que le pasó allí en el consejo municipal y grave la denuncia que hace el concejal sobre lo que se presentó durante esta sesión en el consejo municipal de Arauca.